Claudia Sheinbaum pues ya empezó su carrera electoral en estos momentos y esto me llamó mucho la atención de la que se dice que es la consentida del presidente de la república, pues miren lo que nos presentó hace un rato, que les parece, el dominguito va a traer a Silvester Stallone, vamos a ver que dice Silvestre, Silvestre dicen muchos, pero es Silvester Stallone, vamos a ver que nos dice. Es que la música tiene derecho, doctor. Tú ahorita le pará, sí, porque está la de Ojo de Tigre, chequenle bien. Hola a todos, yo soy Silvestre Stallone y quiero desearle a Claudia la mejor, la mejor de qué dijo, la mejor de la siguiente, la mejor de las suertes, en esta increíble, masiva clase, La última clase de boxeo que se aproxima, keep punching bag. Vámonos riendo, o sea, mantente tirando fregazos, dice por ahí, al fondo está, a ver, a ver esa canción qué, cuál es, a ver si saben. Pues es la icónica de la película donde sube las escaleras, Silvestre Stallone interpretando ahí el papel de Rocky en esta película tan conocida y tan emblemática para el mundo del boxeo y para muchos, incluso hasta ha aparecido este personaje en Tecate, no estamos haciendo publicidad gratis, eh. Tampoco no vaya a pensar nada, nada por el estilo. Ay, nos quedamos trabados, ¿qué está pasando? Esa canción. Hay un pueblo. Esa canción se llama Ojo de Tigre. Ojo de Tigre se llama y es de su primer película de Rocky. Así es. Entonces, ¿viene del dicho ese de Ojo de Tigre pintito? Vámonos, ese es otro. Pero mira, tenemos a este hijo de Floyd Mayweather, él es Floyd Mayweather Jr., pues que nadie lo pudo vencer, Víctor, ya siendo campeón mundial. Invencible, el Canelo Álvarez no pudo con él, ya al final. Vamos a ver qué nos dice también Floyd Mayweather Jr. Todos te queremos y todos te apoyaremos, dice por ahí Floyd Mayweather. Y todos te apoyamos, dice, vamos a ver ese final. Vienen supuestamente, no, no vienen. Todos te queremos y todos te apoyamos, dice Floyd Mayweather. Pues ahí lo ven, a ver, ahorita les presento a otro mientras. Pues está trabado el... Está trabado. Se los vuelvo... Sí, la compartida. A ver, se las vuelvo a poner por allí, pero ve un segundito. En este momento se las vuelvo a poner. Pero tú te fijaste que en tu envío se estaba viendo bien. Ah, no, no, tienen toda la razón. Es que yo lo tomé de otro lado, sí. No lo estaban viendo casi nadie, ¿no? Solo vimos el de Sylvester. 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 Vamos a ver, pues, ahora a Floyd Mayweather. Permítanme. Déjenme comparto la sesión en este momento porque ya se me hizo bolas el engrudo por ahí. Y ahora sí ya lo tienen aquí unos. Ahora déjenme lo comparto porque la tecnología ya me rebasó aquí en estos momentos. Ahí les va. Ahí lo tenemos. Ya lo ven, ¿verdad? Vamos a darle play. Bueno, ya lo vieron allá Floyd Mayweather. Dice que también te queremos mucho y te vamos a apoyar, dice Floyd Mayweather. Ahora vámonos con el otro. Vámonos ahora con Evander Holyfield, este hombre que a Mike Tyson se lo echó. Fue campeón mundial durante mucho tiempo. Bueno, bueno, esto es definitivamente gracias al programa que tiene de clases de box. Que es como un programa que va a implementar Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, ¿no es cierto? Es una de las clases masivas, esta es la segunda que se va a implementar acá en la Ciudad de México. Si me dan chance de compartirles para más o menos ahí enseñarles lo que va a estar pasando acá en la Ciudad de México. Que es este jueves, es una de las clases masivas de box. El año pasado tuvo mucho éxito, donde pues muchos y yo podría decir miles, ¿verdad? De participantes asistieron hacia la plancha del Zócalo Capitalino, donde pues bueno, se va a ver este evento, donde pues estarán dando las clases de box. Incluso hasta se dice que habrá algunas celebridades que ya se tiene por ahí prometidas, que asistirán a este evento, que por su nombre lo lleva, evento masivo de box. Y es un deporte muy bonito, lindo y rico para México. Yo esto se los contaba en la mañana acá a mis amigos, sobre que es un deporte que ha salvado muchas vidas, que ha sacado de las calles a muchos jóvenes, los cuales pues desgraciadamente no han tenido muchas oportunidades y que gracias a este deporte no han caído en el vicio, en las drogas, en el alcohol, en decadencia. Y digo, no vayamos tan lejos, también hay unos que ya cuando se hacen famosos tocan piso y valió mais, ¿verdad? Pero en este caso ha sido un deporte que ha levantado y ha hecho que muchos de los mexicanos practiquen un bonito y rico deporte que les permite tanto estar en forma como sacar toda esa energía acumulada y que mejor dicho, el coraje, ese coraje con el que se carga Lili Tellez. Ve a tirarle trancasos a la vida. Quítate el hueso de la mano y ponte los guantes, Lili. Pero a ver si no se nos desmaya y la llevamos con unos electrolitos de perdida, a ver si no se nos puede desmayar ahí la Lili Tellez. Pero bueno, este es uno de los eventos bonitos. Pero parecía macana de trucutú, ¿no? Más haz de cuenta, parecía trucutú, sí, parecía cavernícola. La Lili Tellez, más que todo. Yo creo que está buena para una posta. La cavernícola Lili Tellez se presentó ahí en la Cámara de Senadores a querer golpetear con su mazo, con su fémur de dinosaurio, de dinosaurio política, de mastodonta política por ahí en esos lugares. Pues lo capitalizó muy bien porque Claudia Chambam ya presentó su renuncia y ya no va a estar el domingo allí como jefa de gobierno de la Ciudad de México, sino su sustituto que creo que es Martí Batres por ahí. Pero ella lo capitaliza muy bien y toma los videos y en su propio Twitter los empieza a lanzar, en el cual, pues, son puntitos buenos para Claudia Chambam en estos momentos. Aunque creo que no se ha definido totalmente, ¿verdad? ¿A qué te refieres? ¿Definido a qué te refieres? ¿A quién se queda en su lugar? Por ley es Martí Batres, por ley. Ya veremos si Martí Batres no traía aspiraciones políticas y Martí Batres necesita... Porque se dice que es el próximo contendiente por Morena para suceder a Claudia Chambam en la Ciudad de México. Exactamente, sí. Si no se contraponen los tiempos, pues ahí lo vamos a tener sentido, sentado en el banquillo durante mínimo dos meses y a lo mejor se queda porque Claudia Chambam, acuérdate que puso en su tuit que ella renuncia definitiva. Fue electa por el pueblo. Fue electa por el pueblo y debería pedir licencia, pero a lo mejor así se llama el término, ¿eh? A lo mejor dice renuncia definitiva por 70 días. Que es lo que no nos han explicado muy bien. Nefta, por ahí tenías algo de Donald Trump. Híjole, es un tema un poco delicado. Me habían avisado incluso que no lo tocaran. Ah, bueno, entonces, como Nefta anda sacando visa... Pero sí... Pero aquí lo decimos... Pero lo comparto, ¿no? No importa. Por ahí, pues, oficialmente... Si no vemos, abelanzarán. Otro igual que Trump. No, pues lo único que podemos decir es de que fue detenido el expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica que quiere contender treinta y tantos delitos federales y quiere contender a la presidencia y que esto lo están... Ahí va la Suburban ya adentro detenido por ahí el expresidente que mucho... Esa es la hipocresía de los gringos. Mucho tiempo le sirvió y sabían de su pasado. Porque este sinvergüenza tiene un pasado que todo mundo lo sabe a la luz pública. Pero como le sirvió para sus intereses pues lo dejaron ser presidente de la República y hoy se nota que no lo quieren y toda la fama que ha creado todo el grupo de personas que tiene como seguidores allá en los Estados Unidos de Norteamérica pues bueno hoy no hayan cómo hacerlo para un lado porque el de... por voluntad propia no ha querido desistir de quererlo ser. Entonces van a buscar todas las maneras para que no llegue y que Joe Biden se siga tropezando se siga preguntando dónde está se siga cayendo del avión y así constantemente prefieren tener a un personaje que tristemente como el señor Joe Biden los gringos no respetan las edades cronológicas y no respetan que el señor Biden ya no puede con el cargo físicamente quizás con inteligencia la de tener lucida pero... Pero mira Carlos Donald Trump no le interesa llegar a la cárcel ya él se declaró inocente ya sus... digo creo que tiene los mejores abogados que puede tener una persona tan rica como él y el proceso no termina solo por el hecho de que estés llevando un juicio o un proceso judicial él puede llegar a ser todavía presidente de la república aún aún estando dentro de ese proceso Carlos porque así son las leyes de Estados Unidos i